¡Hola, sirenillos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Sirenillos, bienvenidos a un nuevo video reacción. Bienvenidos a mi canal. Me presento rápidamente, por si no me conocen. Mi nombre es Daniel Pataki y bienvenidos a un nuevo video reacción. El día de hoy vamos a reaccionar a un video que ya había visto que se había subido, no había tenido tiempo de reaccionar, pero es una persona que les gusta mucho. Es una española y bueno, seguramente ya vieron el título del video, pero puedo decir que somos best friends forever. Y todo gracias a los videos reaccionados. Yo reaccioné a ella y a Carlos Ambros de que hacen unos covers maravillosos de canciones de Disney. Entonces por ahí me dijeron reacciona a ellos y dije venga, vamos, dale todo. Y pues, básicamente reaccioné, vio mi reacción, me escribió por Instagram y ahora somos grandes, grandes amigas. Y es una mujer talentosa, guapa, inteligente, española. O sea, ¿qué más, qué más se puede pedir en este mundo? Absolutamente nada. Hashtag quiero ser Mariana. O sea, güey, qué pedo. O sea, ¿por qué digo Mariana, güey? ¿Qué pedo? Hashtag quiero ser Marina Damer cuando sea grande. Y si, amigos, hoy vamos a reaccionar, sí, a Marina Damer, pero a un cover nuevo que hizo que subió hace unas pocas semanas de mucho más allá de Frozen 2. Lo cual me gusta porque, pues, mucho más allá, pues, básicamente la letra es la misma en español latino y en español castellano. La mujer tiene una voz espectacular. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con esta video reacción? Así que ustedes, díganme qué les parece, si les gusta, si no, váyanla y síganla. Y ahorita, después de la reacción, platicamos y les cuento algunas teorías conspirativas que tengo sobre Marina Damer. Así que empezamos con esta video reacción en 3, 2, 1, ¡vamos! Aparte de hace todos, seguramente eso también lo hizo ella. No estoy seguro. Me gusta su camisa. Me gusta su camisa. Mucho más allá. Ay, qué difícil. Lo logró. Se ve en su cara de satisfacción que lo logró La siente Se ve en su cara de satisfacción que lo logró La siente Se ve en su cara de satisfacción que lo logró La siente Se llama Marina Damer Me da mucho miedo reaccionar a Marina Damer Porque mi dislexia es tan intensa que estoy tan concentrado en quererlo decir bien Que lo termino diciendo mal Pero bueno Marina Damer Vayan a seguir a su canal de YouTube Es Marina Damer Y vean pues todos los covers que ha hecho Está increíble Mucho talento La verdad es que me encantó O sea lo logró No sé ustedes qué opinen Pero siento que es una versión muy fresca Siento que alcanza unos agudos espectaculares Pero no es esta voz aguda Chillona que llega a molestar Que yo en la versión original Tanto en la versión latina como en la versión castellana Siento que esta canción A pesar de que obviamente Gisela Y esta Carmen Saray La cantan excelente Precioso, hermoso Y no tengo ninguna queja Si siento que esta canción Tiende a ser demasiado demasiado aguda Y a pesar de que Marina Damer Obviamente la canta aguda Y llega a los tonos altos Y a los agudos perfectamente bien Siento que es un poco más grave Y hace que suene bastante bien Como que más madura la canción No lo sé No sé cómo explicarlo Pero me gustó mucho Incluso creo Que me gustó más que la versión de Gisela No sé ustedes Díganme en los comentarios Pero me gustó mucho O sea sí veo esta canción O sea que la grabara así bien De que en un estudio Y siendo la voz de Elsa Me hubiera encantado Y no hubiera tenido Ninguna queja Porque hashtag Amamos a Marina Damer Y si ven ellos No sé O sea de verdad Yo espero que este video Llegue a altos ejecutivos De Disney y España Y hagan caso De que usen a esta mujer Para doblajes de España O sea la mujer Ya dije O sea aparte de que es guapa Inteligente Talentosa Tiene un bozarrón Tiene un bozarrón Y eso es lo que necesitamos Yo Que ni siquiera veo Y consumo las versiones españolas Yo necesito a Marina Damer Haciendo doblajes españoles Y si no miren Nos la vamos a traer A México Nada más que cambie Ese acentillo Por un acento Más latino Un poco más neutro Que se olvide del ceseo Y aquí Y aquí Y aquí La arma Como Dobladora oficial De princesa Y siren Y sirenillos No sé O sea A mí Miren yo Cruzo 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 Los dedos Ya se viene El live action De la sirenita Se vienen doblajes Del live action De la sirenita Y me urge Me urge que este video Se haga viral Para que Marina Damer O sea Yo espero En Jesús de Nazaret Que tomen en cuenta A Marina Damer Para hacer el doblaje Oficial De la voz de Ariel En el live action Y que ponga la voz Y que cante Para hacer la sirenita Española En el live action Así que ustedes Déjenme en los comentarios Si les gustaría Si no Si no saben Por qué lo digo Lo que sea Vayan a escuchar Esta mujer Ya he reaccionado a ella En este canal También antes Y la mujer tiene La voz de Ariel O sea Es una voz de sirena Esta mujer Está increíble Entonces Pues no sé Me encantaría Me encantaría Que la aprovecharan Y su debut fuera Haciendo la voz de Ariel Entonces No sé ustedes Qué opinen Déjenme en los comentarios Y terminamos Con este video Siren y yo Los amo muchísimo Vayan a darle Mucho amor a Marina Este Y pues Mucho más allá Mucho más allá Nunca voy a poder Cantar esa canción Aparte Traté de cantar Bajito Bebes Porque es bien tarde Y siento que mis vecinos Van a decirme Como de hermana Pues a callarte Por favor Un poco Pero bueno Sirenillos Los amo muchísimo Nos vemos en un próximo video Déjenme en los comentarios A qué otra cosa Les gustaría que reaccionemos Y vayan a seguirme A todas mis redes sociales Instagram y Twitter Como Daniwi Con doble N Y latina W Y latina Soy un sireno En Facebook Y la familia Sirenilla En una fanpage De Facebook Que ustedes crearon Un grupo Así que Estamos en contacto Los amo muchísimo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!